Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Saporilla sigue siendo el punto caliente de la guerra en Ucrania y despierta la preocupación internacional. La central nuclear ha sufrido ataques de los que se culpan ambas partes y la ONU exige una zona de seguridad después de la alerta del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre el riesgo de un desastre nuclear. El pulso de la guerra es también el de los suministros. Vladimir Putin ha criticado a Occidente por su fiebre de las sanciones y amenaza con no cumplir los contratos que vayan en detrimento de sus intereses. No le han gustado las medidas de Europa para hacer frente a la escasez de energía, entre ellas limitar el precio del gas ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el Plan de Ahorro Energético de Bruselas que propone además exigir una contribución solidaria a las compañías de gas y petróleo para ayudar a los hogares a afrontar la creciente factura. Algunos países ya están aprobando limitar la calefacción a 19 grados, el teletrabajo o el apagado del alumbrado público. De Europa les contamos también cómo ha sido el primer día del East Trust al frente del gobierno británico y las caras de las que se ha rodeado en su nuevo gabinete. Y en Latinoamérica, un proyecto de paz total. Es lo que ha propuesto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde un puerto clave para las bandas del narcotráfico. Es miércoles 7 de septiembre. Vamos con los titulares. La ONU pide una zona de seguridad en la central ucraniana de Zaporilla para evitar un desastre nuclear. Putin arremete en el Foro Económico del Este contra Occidente al que acusa de tener la fiebre de las sanciones. Francia respalda a Grecia después de que el presidente de Turquía amenazara con un ataque repentino en el mar Egeo. El jefe de la ONU ha respaldado los llamamientos del organismo de vigilancia nuclear de la organización para que se establezca una zona de seguridad alrededor de la central nuclear de Zaporilla. La petición se hizo durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada por Rusia para debatir un informe del OIA sobre la situación en el enclave ucraniano. Las fuerzas rusas y ucranianas deben comprometerse a no realizar ninguna actividad militar hacia el emplazamiento de la central o desde el mismo. La instalación de Zaporilla y sus alrededores no deben ser un objetivo ni una plataforma para operaciones militares. Como segundo paso debe asegurarse un acuerdo sobre un perímetro desmilitarizado. Tanto Rusia como Ucrania siguen acusándose mutuamente de amenazar la planta. Lamentamos que en su informe sobre la aplicación de las salvaguardias en Ucrania desde abril a septiembre de este año que ha aparecido literalmente hace un par de horas, no se nombre directamente la fuente de los bombardeos. Mientras controlamos la estación no había amenaza de desastre por radiación. En cuanto llegó Rusia el peor de los escenarios se hizo inmediatamente posible. La semana pasada los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica visitaron la central de Zaporilla ocupada por Rusia. Los bombardeos continuaron mientras estaban allí y su responsable Rafael Grossi advirtió de un riesgo muy real de desastre nuclear. Aunque el organismo se cuidó de no culpar a ninguna de las partes, indicó que era urgente tomar medidas provisionales para evitar un accidente nuclear causado por una acción militar. Todas las partes implicadas deben acordar la creación de una zona de protección de la seguridad nuclear para evitar más daños. Vladimir Putin ha arremetido contra Occidente por las sanciones impuestas a su país por la invasión de Ucrania. La llamada por el Kremlin operación especial ha sido condenada por muchos países pero otros no, como China. En el Foro Económico del Este en Vladivostok el presidente ruso dijo Tras la pandemia llegaron otros desafíos, también de carácter global, con amenazas para todo el mundo. Me refiero a la fiebre de sanciones de Occidente y a sus intentos agresivos de imponer a otras naciones modos de comportamiento, de despojarlas de su soberanía y de someterlas a su voluntad. Muchas multinacionales se han retirado de Rusia a raíz de las sanciones invirtiendo una tendencia inversionista de décadas. El impacto total de estas medidas aún no se ha puesto de manifiesto. La reciente decisión del G7 de limitar los precios del petróleo ha provocado una airada respuesta de Moscú. El Kremlin decidió cerrar el gasoducto Nord Stream 1 que abastece a Europa de gran parte de su gas, lo que se considera en Bruselas una nueva vuelta de tuerca para doblegar a la UE. Moscú alega que es por causa de las sanciones. En una muestra de desafío al aislamiento internacional de Moscú por la guerra de Ucrania, Rusia ha comenzado una semana de ejercicios militares conjuntos con un grupo de naciones, entre las que se encuentran China e India. Su objetivo es reforzar los crecientes lazos de defensa con China y continuar la cooperación con India y los demás países participantes. Es la primera vez que Pekín envía fuerzas de tres ramas de su ejército para realizar ejercicios con Rusia. Destacando la importancia de la ocasión para el Kremlin, estos juegos de guerra contaron con la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin. Aunque la invasión rusa de Ucrania en febrero fue recibida con una condena generalizada, China se ha negado a criticar las acciones del Kremlin y ha acusado a Occidente de provocar a Moscú. La India también se ha negado a imponer sanciones. Las maniobras también pueden tener como objetivo contrarrestar la percepción de Occidente de que el esfuerzo bélico de Rusia está sobrecargado y se está quedando sin suministros. El gobierno lituano va a presentar un paquete de medidas energéticas que según la coalición gobernante de centro-derecha será uno de los más importantes de la Unión Europea en relación a su PIB, habla la primera ministra Ingrid Asimonite. El presupuesto tendrá que estar cerca o por encima de los mil millones de euros y esto está relacionado solo con los precios de los recursos energéticos. Las medidas de apoyo a los ingresos también estarán previstas, por supuesto, en el presupuesto, dice. O sea, en 2023 el 2% del PIB lituano se destinará a compensar a los consumidores a medidas de fomento de los ingresos y ayuda a las empresas. Además de limitar los precios del gas y de la electricidad, el plan impone limitar la calefacción de los edificios públicos a 19 grados y del aire acondicionado a 27 grados, así como el teletrabajo los viernes y los lunes y el fomento de inversiones en energía renovable. En Francia la subida de los precios de la energía ha obligado a cerrar piscinas públicas. Según el director de una piscina, los costes energéticos han pasado de 600 millones de euros a 1,6 millones. También se está estudiando la posibilidad de reducir el número de trenes para ahorrar energía este invierno, lo que significa que los que circulen irán llenos. Y los alcaldes franceses valoran dónde pueden apagar el alumbrado público después de medianoche sin comprometer la seguridad ciudadana. Los ciudadanos rusos podrán seguir entrando en la Unión Europea, pero les será más complicado. A partir del próximo lunes, los rusos que visiten la Unión Europea podrían tener que pagar más y esperar más tiempo. Tras el acuerdo de los ministros de Exteriores de la semana pasada, la Comisión Europea ha pedido este martes la suspensión del acuerdo de facilitación de visados de la Unión Europea con Rusia del año 2007. Así lo explica la Comisaria Europea de Interior, Ylva Johansson. Ser turista en la Unión Europea no es un derecho fundamental. Hoy la Comisión ha adoptado una propuesta para suspender totalmente el acuerdo sobre facilitación de visados de la Unión Europea con Rusia. En este momento, no hay una base para la confianza. No hay una base para una relación privilegiada entre la Unión Europea y Rusia. Con la suspensión, los ciudadanos rusos dejarán de disfrutar de un acceso privilegiado a la Unión Europea. Una vez que reciba la luz verde de las capitales europeas, los rusos que vengan a Europa tendrán que pagar una tasa para el visado de 80 euros en lugar de 35 y esperar entre 15 y 45 días en vez de 10. Las restricciones no se aplicarán a los rusos que huyan del régimen de Putin, como periodistas, disidentes o activistas por los derechos humanos. Según algunos eurodiputados, la suspensión podrá ayudar a los países fronterizos con Rusia, pero no parará la guerra. Creo que cualquiera que piense que porque algunos ciudadanos no puedan pasear por París o comprar en Berlín, que por ello se volverán contra su gobierno, es un ingenuo en el mejor de los casos. Por eso, creo que este es un símbolo importante. Es un importante recordatorio para nuestros adversarios rusos, ahora que ya no podemos llamar los socios, sino adversarios en algunos casos, sobre la responsabilidad personal de muchos de ellos. Según Frontex, la agencia de fronteras europea, más de un millón de rusos han entrado en la Unión Europea desde febrero, la mayoría a través de Finlandia y Estonia. Francia recuerda a Turquía que tiene un acuerdo de asistencia militar mutua con Grecia y que apoyará a los griegos en caso de que se amenace su soberanía. La jefa de la diplomacia francesa se reunió con su homólogo griego tras la amenaza de Erdogan de un ataque repentino en el Egeo. La UE también ha advertido que la soberanía griega es incuestionable. Yo aconsejaría a quien sueña con ataques y conquistas que se lo piense tres o cuatro veces. Somos capaces de defender nuestra patria, nuestra independencia territorial y nuestra integridad, ha señalado el ministro de Exteriores de Grecia. Sin dudarlo, Francia siempre ha estado al lado de Grecia y Chipre cuando es necesario y cuando los ataques a la soberanía pueden ser una tentación para los países vecinos, por lo que siempre hemos estado al lado de Grecia y seguiremos estándolo, ha apuntado la ministra de Exteriores francesa, quien a su vez ha dicho que hacen todo lo necesario para evitar una situación así. Mientras Erdogan insiste, cuando decimos que podemos llegar de repente una noche significa que podemos llegar de repente una noche. ¿Por qué he dicho eso? Ellos tienen estas islas en su poder y en estas islas hay bases y mucho más. Y si las amenazas ilícitas continúan, entonces la paciencia llegará también a su fin. Calidad celebraciones en Londres, pero la nueva primera ministra del Reino Unido tiene una desalentadora lista de tareas, encabezada por el aumento de las facturas de energía y la amenaza de la recesión económica. Liz Truss ha pasado sus primeras horas en el número 10 de Downing Street, despidiendo a parte del antiguo gabinete y creando el suyo propio. Los nombramientos fueron rápidos, pero con un redominio de las personas que la apoyaron para el cargo de primera ministra, también notablemente diverso, encabezando a la vista el nuevo ministro de Hacienda, Kawazi Quarten. Suela Braverman se convierte en la nueva responsable de interior en sustitución de Pretty Paddle. Y Terescofi obtiene la cartera de sanidad y el cargo de viceprimera ministra, lo que convierte a ambas amigas en la primera pareja femenina de la historia en encabezar el Ejecutivo. James Cleverly será el ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de la propia Truss, mientras que Ben Wallace rompe el esquema y se mantiene como secretario de Defensa, cargo que ocupa desde 2019. La creación de gabinetes y el nombramiento de su personal de apoyo puede llevar días, pero Truss tiene que dar el pistoletazo. De salida, la nueva mandataria levanta pasiones, pero también rechazo. ¿Por qué estoy aquí? Porque apoyo a Liz Truss y creo que es una gran primera ministra para nuestro país. Creo que la nueva primera ministra decepcionará al país en muchos aspectos. No creo que sea la adecuada para el puesto. Antes era liberal, demócrata y ahora no lo es. Solía ser europeísta y ahora no lo es. En una escena habitual, en Londres, llovió durante el primer día de trabajo de Truss al frente del país, pero ese es el menor de los problemas que tiene que afrontar. El presidente de Israel, Isaac Herzog, aboga por estrechar las relaciones con Alemania en su visita a Berlín. Ante el pleno del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Alemán habló de la importancia de la memoria y subrayó que sobre la base del recuerdo común del holocausto, Israel y Alemania pueden forjar un futuro común. Solo a través del encuentro, de la profundización de las relaciones, del persistente compromiso mutuo con la libertad, con la humanidad, con la democracia, junto con una inquebrantable promesa de lealtad a la libertad y a la seguridad del Estado de Israel y al bienestar del pueblo judío, ambos pueblos garantizarán el significado de la conmemoración. Se dirigirán en ejemplo para toda la humanidad. Herzog visitó el memorial del holocausto en Berlín, acompañado por su homólogo alemán. Estos actos se llevan a cabo después de la conmemoración del atentado terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en donde murieron 11 miembros de la delegación israelí, un policía alemán y 5 miembros del comando terrorista palestino. El presidente alemán pidió perdón por los múltiples fallos de su país en el ataque. Podría confundirse con un torpedo con un submarino amarillo en miniatura, pero es un dron diseñado para la cartografía subacuática. Se llama Remus y está equipado con un sonar. Su misión es cazar minas en lugares de difícil acceso, como las aguas poco profundas, donde los dragaminas no pueden navegar. En la base naval desde Brugge, en Bélgica, un equipo desminador maneja esta nueva herramienta, pensada inicialmente con fines científicos. Encontramos un eco en la imagen del sonar que parece sospechoso, cuenta el jefe de la unidad. Dependiendo de determinados criterios, le atribuimos una clasificación y decidimos si es necesario investigar in situ para determinar si el objeto detectado es un aparato potencialmente explosivo o no. La misión es colosal. Se cree que hay entre 100.000 y 300.000 minas en los 65 kilómetros de costa belga. El principal objetivo ahora es asegurar puertos y playas. Las minas son una amenaza histórica debido al número de ellas y de bombas que se han lanzado en nuestras aguas, en Europa, en el Mar del Norte, durante las dos guerras mundiales. Por desgracia, también constituyen una amenaza actual. Seis barcos de la Marina Belia contarán con Remus en 2030. En estos momentos de crecientes tensiones, las fuerzas navales europeas siguen con interés el proyecto. Se conocen pocos detalles de las búsquedas en casa de Donald Trump, pero poco a poco van surgiendo informaciones. Según fuentes del Washington Post, entre los documentos incautados en la residencia del expresidente estadounidense de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, hay uno que describe las defensas militares de un gobierno extranjero no identificado, incluidas sus capacidades nucleares. El círculo se reduce a los no tan numerosos países, con capacidad nuclear, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Otros documentos incautados detallan operaciones estadounidenses que están en conocimiento de un número reducido de personas. Son papeles que generalmente se guardan bajo llave casi siempre en un edificio institucional seguro con un oficial que registra el acceso y que más de 18 meses después, desde el final del mandato de Trump, se habrían recuperado en su residencia personal. Petro lanza su proyecto de paz en el peligroso puerto de Buenaventura. El presidente de Colombia ha estado en esta zona que suele ser escenario de sangrientas batallas entre la banda de los sotas y la de los espartanos. Es el principal puerto del país en el Pacífico, pero ambas facciones se enfrentan por el control del tráfico de drogas y el mercado ilegal interno en la zona. Es un puerto. Lo que debería ser el instrumento de su beneficio se convierte en su maleficio, porque no todos los puertos son violentos en el mundo, al contrario. Donde hay puertos hay riqueza, hay prosperidad. La ciudad portuaria de unos 400.000 habitantes sufre la exclusión y la pobreza, algo que el presidente pretende cambiar con su nuevo plan. Podemos construir una economía que permita que esta región deje de ser excluida por razones técnicas, por lo cual ha sido excluida, y se logre una plataforma de progreso social para todos y todas. El proyecto también propone beneficios judiciales para las bandas. De momento la guerrilla del ELN y el clan del Golfo han expresado su interés de sumarse a las conversaciones. El objetivo es erradicar de las calles una violencia que hace unos días acabó con la vida de siete policías en Neiva. Hasta esta localidad se trasladó el presidente este martes. Ningún grupo se ha atribuido aún la autoría de un atentado que la presidencia describió como un intento de sabotaje del proceso de paz. Esfuerzo máximo de un millar de soldados chinos para minimizar los daños provocados por un sismo. Después del terremoto de 6,8 grados que hizo temblar la tierra el lunes en la provincia de Sichuan, al suroeste del gigante asiático, quedaba un arduo trabajo por delante para sacar a las víctimas de entre los escombros. Los militares han rescatado a centenares de ciudadanos con la ayuda de perros y equipos profesionales. Además, ha sido necesario restablecer carreteras y reconstruir puentes para acceder a algunos de los lugares afectados después de las consecuencias por los corrimientos de tierras. Al menos 74 personas han muerto. Hay casi una treintena de desaparecidos y más de mil evacuados. Las cifras, no obstante, no llegan a ser tan trágicas como las provocadas. En el mismo lugar, por otro temblor en 2009 que causó casi 90.000 muertes. La justicia brasileña prohíbe a Apple vender su iPhone en Brasil sin cargador por considerar discriminatorio dar a los clientes un producto incompleto. Desde hace dos años, Apple solo suministra un cable USB-C a Lightning con el objetivo, según la compañía, de reducir los residuos. Apple dice que apelará el dictamen en Brasil. Con una coordinación casi hipnotizante, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dirige a los músicos en la construcción de una nueva obra. Dudamel inauguró su segunda temporada como director musical de la Ópera de París. Toda la sala ovacionó la inigualable interpretación de Tosca de Puccini. Después de esta fascinante presentación, Dudamel recibió el insignio oficial de la Orden de las Artes y Letras por parte del presidente Emmanuel Macron. La música va más allá de un aspecto de entretenimiento de la sociedad. Para mí, la música, la cultura, el arte es una forma de expresión humana que debe ser un derecho para todos. Todos debemos tener la posibilidad de tener un proceso de creatividad, un proceso de acceso a la belleza. Aún no revela los posibles proyectos en Francia que podrían inspirarse en el Sistema, una red de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela de la que Dudamel es uno de sus más ilustres representantes. Es de donde yo vengo, que es el sistema, el sistema de orquestas. En mi país me brindió la posibilidad de crecer haciendo música junto a mis compañeros. Yo no me convertí nunca en un director de que la función mía era sacarme de ser un músico de la orquesta y ponerme a dirigir y yo ser más que los músicos de la orquesta. Hacía música con mis compañeros, con mis amigos. Tras una temporada difícil por la pandemia, se espera que la magia de Dudamel ayude a volver a llenar las alas. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por estar con nosotros en este inicio de temporada. Esperamos seguir acercándoles toda la información europea e internacional. Ya saben que pueden seguir todo el contenido actualizado en nuestra web y plataformas digitales y dejarnos sus comentarios. En nuestro No Comen de hoy nos asomamos a la Feria del Gas de Milán, tomada por algunos activistas de Greenpeace en protesta por la falta de medidas por el medioambiente. Mañana volvemos. Hasta entonces. La Feria del Gas de Milán La Feria del Gas de Milán